Hola, soy Andi Chaurio, soy responsable de las Manuelitas por Bolivariana de Aeropuertos. Este es un movimiento que está creado para todas las trabajadoras del Ministerio de Transporte. Es por eso que estamos muy contentas el día de hoy, porque el Instituto Nacional de la Mujer nos está dictando una capacitación sobre la vida libre de violencia, que es súper importante, que tiene 25 excepciones y que tenemos que conocerla. Y nosotros desde acá queremos sumarnos a esas campañas de concienciación para, bueno, también entonces ayudar a otras mujeres y entre nosotras mismas a empoderarnos de nuestros conocimientos y lo que por ley el Estado nos otorga, que es ese derecho a la defensa, y que, bueno, gracias al Gobierno Nacional nosotros podemos unificarnos, podemos tener eso, ser una fuerza para entonces contrarrestar este flagelo. ¡Gracias!